Me dicen que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si te dé mi trazo olvidando ya O buscas otras horas más felices Supongo que te tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor De todo lo que yo te he dado ya Que si te envidio por mi vida también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Y casi te envidio por mi vida también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Si te envidio por mi vida también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarte es acabar Con un amor que ya se ha terminado Desde quien ocupe ese lugar Desde que la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo Si tú lo has conseguido, dímelo En cada año me pienso en ser bueno Si tienes quien te quiera más que yo Que si te envidio por mi vida también Me gustaría tener otra ilusión Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Y casi te envidio por mi vida también Me gustaría tener otra ilusión Día a día, casi te envidio Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión Siempre tienes otro amor Que te aproveche y disfruta Lo envidio por tener otra ilusión Él contenta en lafernusia Me gustaría cambiar la ilusión O con su amor De amar el dinero en mi vida Así te envidio por tener otra ilusión Así te envidio por tener otra ilusión ¡Ahora, ve! ¡Cosito! ¡Esta pareja! ¡Cosito! ¡Cosito! ¡Cayeli!